¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? A este fútbol jamás lo pedimos Yo lo soy así, tú lo eres así Y ahora vivimos atrapados en una obsesión No puedo expresar ni entender ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Le quiero proponer algo ¿Proponerme algo? Es que yo sé muchas cosas malas que hace la señorita Estefanía Y que sé que a usted le puede interesar ¿Cosas malas? ¿De qué cosas se trata? Se las voy a decir, pero a cambio de algo ¿De qué? ¿De qué? De que encuentre a mi mamá Gabriela está desaparecida desde anoche y no la encuentro Ella y ella no trabajamos aquí Sí, yo sé, ella me dijo que la había despedido ayer Pero es muy extraño que haya desaparecido Ya no sé dónde buscarla No se preocupe, seguramente se quedó con una amiga O fue a su pueblo En dos días aparecerá cualquier... Ingeniero Ella no se iría sin avisarme ¿Para qué es la vida? ¿Qué sentido tiene vivir así? ¿Y cómo sabes que es ahora que te tienes que morir, Fernando? ¿Te vas a ir sin pensar en el dolor de Viviana? En la angustia sin consuelo que va a tener Matilde Desde hoy hasta el día en que ella muera Lo que quiero saber es por qué la despediste Había muchos problemas, Saúl, muchos Finalmente tuvimos un enfrentamiento No tuve más remedio que despedirla Aquí nadie se maneja solo Ni siquiera tú te manejas solo Ni yo me manejo solo ¡Somos un equipo! Sí, sí, Saúl, sí Sí, tienes toda la razón ¿Y sabes algo de ella? No, supe que el novio lo está buscando desesperadamente Pero nada más Sí, yo también supe que el novio dice que tú la maltratabas ¿Es cierto? Fernando Reza para que esa niña aparezca sana y salva Porque donde esté con un maldito rasguño Al que van a culpar es a ti Jorge, ya te dije que no me interesa si es urgente Dile que me llame después Fernando Bonilla No, ¿sabes qué? Pásamelo Gracias Ingeniero Brenda, quiero pedirle un favor Espero sea el último Sí, dime Se trata de Gabriela Santos Necesito saber en dónde está ella ¿En dónde? ¿En dónde la dejaron? Hay gente aquí que se está muriendo la angustia Yo no sé si usted puede entenderme Su familia, el novio Sí Veré qué puedo hacer Bien Cuando sepa algo llámeme al celular No importa la hora que sea Yo lo busco Bien, quedo a la espera Gracias Ingeniero No le prometo nada Entiendo ¿Qué pasó con Saúl? Nada bueno Ok Es obvio y conmoción por la desaparición de Gabriela Pues cómo no, Fer, cómo no Se bien Acabo de hablar con Brenda Espero que me puedas ir Dónde está Me voy a Tula Ok ¿Y tú? Sí Quiero aprovechar que me cancelaron una cita y Si me das chance Déjame ir a ver si encuentro a la mamá de Violeta, por favor, ¿sí? ¿Y crees que eso nos ayude? Mira, no sé si estoy actuando desde mi instinto de supervivencia Pero tengo el presentimiento, la sensación de que es la única manera que podamos salir de este emrollo Voy Sí 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 ¿Sí? ¿Bueno? ¿Ingeniero? Sí, soy yo. ¿Tiene algo? ¿Pudo averiguar algo? Sí. ¿Tiene papel y lápiz donde anotar? Sí, claro. Permítame. Está bien. Anote muy bien las indicaciones porque no es nada fácil llegar. Correcto. Deme un segundito. Dígame. Perdón, ¿cuántos kilómetros me dijo? Ajá. Sí, a la derecha. Sí, llego al río. ¿Y? Perfecto. Sí, lo tengo. Brenda, pues, muchas gracias. Ingeniero. Ojalá mi familia algún día pueda encontrar el perdón por haber causado tanto dolor. Hasta luego, ingeniero. Ajá, ajá, ajá. Ángel. Vaya, mano. Hasta que sé algo de ti, estaba a punto de llamarte. Estoy desesperado, ¿no sabes? He hablado con más de la mitad de este pueblo y medio y conoces a esa señora. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? No sé, no sé. Me imagino que terminar de hablar con la gente del pueblo que me falta, a ver si alguien la conoce. Por lo pronto me dieron el dato de una tienda de abarrotes donde tal vez me puedan dar razón de ella. ¿Tú cómo vas? Acabo de hablar con Brenda. Ya, ya tengo aquí el dato. ¿Y vas a ir? Fernando. Sí, sí, estoy yendo hasta allá. Oye, espérate, ¿por qué no me esperas y yo te acompaño? No, no, no tiene sentido. Lo que estás haciendo también es urgente y si te espero, pues, ya sé muy tarde. Y además, ya estoy, creo que a punto de llegar al lugar en donde se supone que está Gabriela. Yo también estoy llegando aquí a la tienda esta a ver si puedo sacar algo de información. Ven. Siento mucho no poder acompañarte en este momento. Yo sé que es difícil, pero, bueno, aquí estoy. Cualquier cosa, ¿ok? De cualquier forma, estaré aquí pendiente el celular. Sí, yo también voy a estar pendiente. Sale. Chao. Y esta es la última vez que le fío, vecina. Vaya y dígale al vago de su hijo que deje de beber y venga y me pague lo que me debe, que desde hace tres meses me está prometiendo lo mismo y nada. Dígame, ¿qué se le ofrece? Buenas, ¿qué tal? Sí, dígame, joven, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, eh, no, solo quería preguntarle si de casualidad no conoce a la señora Socorro López. Pues, claro que la conozco. Sí, Socorrito, es casi como mi hermana. Ahí, ahí vivo yo. ¿Y la casa de al lado, la casa amarilla? Esa es la casa de la comadre. Ay, con decirle que teníamos un hueco en la pared del patio para pasar de una casa a la otra sin tener que salir a la calle. Ay, pero en cuanto se fue, lo primero que hice fue tapar el hueco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Socorro ya no vive ahí? Uy, hace mucho que no vive aquí. Por lo menos diez años. Oye, ¿y a dónde se fue? ¿Y usted quién es? No, lo que pasa es que yo soy un primo de la señora Socorro. ¿Un primo? Yo fui su amiga por veinte años y nunca supe nada de primos. Bueno, en realidad es que era, es prima de mi mujer, nos decimos primos, porque el cariño que hay. Lo que pasa es que mi mujer y yo acabamos de tener un hijo y... Mire, le voy a explicar. Él nació un poco malito. Tiene un problema en la columna y hay que hacerle, pues hay que hacerle un trasplante de médula ósea. Y pues, mi mujer está muy delicada y no se puede someter a semejante operación. Y entonces... ¿Y cómo se llama su esposa? María, María. Ah, sí. Yo recuerdo que Socorrito hablaba de una tal María que era como prima o hija de una prima. No, prima, prima. Sí, su prima. Pero ¿sabe qué, joven? Va a estar como difícil. Pues, no ve que ella se fue de aquí de la noche a la mañana. La ingratan y se despidió. Ay, ni cuentan las malas lenguas que Socorrito vendió a la hija y que con el dinero que le dieron se compró un boleto para los Estados Unidos. ¿Vendió a la hija? Sí, a la hija, a Violetita, a una señora toda elegante del DF que se encaprichó con ella. No. ¿Hola? La encontré. Sí es Gabriela. Sí es ella. Sí la mataron. ¿Dónde estás? Su cadáver está aquí frente a mí. La encontré en un hoyo un poco cubierto. Si Brenda no me dice dónde encontrarla, nadie lo hubiera encontrado nunca aquí. Aquí se hubiera quedado siempre. ¿Y tú cómo estás? Por ahora no me quiero ocupar de mí, solo quiero tener un poco de claridad para saber qué hacer. A ver, Fernando, ¿dónde estás? ¿Es fácil que la encuentren o...? A mí me parece imposible. Pues yo creo que hay que hacer que la encuentren, ¿no? ¿Eh? ¿Fernando? ¿Qué vas a hacer? Lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer. Lo que sea. ¿Fernando? ¿Fernando? ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Fernando! ¡Fernando! ¡Ah! ¿Qué dirá? ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 El número que usted marcó no está disponible. Por favor, deje su mensaje después del tono. Te veo en Gibraltar. Gracias. ¿Y tú qué encontraste? Esto. Es lo único que tenemos de la mamá de Violeta. Al parecer, la mujer la vendió o la regaló. O ve tú a saber que se fue a par de ese pueblo que hay ahí de Estados Unidos. Esto es hace siete años. Ajá. Y ve tú a saber si seguirá allá o no. Pero después de lo que sucedió esta noche, Fernando, la vamos a encontrar así sea debajo de las piedras en Alaska o donde sea necesario. Entretanto, voy a ver si puedo ver a Violeta lo más pronto posible para entregarle esta postal y que nos dé la información que sepa de Estefanía para podernos defender de ella. Te va. A ver. A ver. A ver. Me acaban de hablar del forense, que hay una mujer ahí que podría ser Gabriela. Lo que quiero pedirle es... si me acompaña a la morgue. ¿Por qué me pidió que lo acompañe? Porque Gabriela y yo no tenemos a nadie aquí en el DF. Y si se presentara algún problema, creo que usted es la persona más indicada para ayudarme a resolverlo. Sabe, yo... yo siento que usted me está culpando de lo que a ella le pasó. Y solamente quiero que sepa que... que sí, aunque fui muy... muy drástico con ella y... muy exigente... de verdad... de verdad lo aprecio y... y no quiero que nada malo le haya pasado. ¿Usted alguna vez ha tenido que... reconocer a alguien? No. Toca. No sé por qué, pero... algo me dice que la que está allá no es mi novia. No sé por qué. Bueno. No sé por qué. Crecí en pedazos. ¿Por qué me pidió que lo acompañe? Porque Gabriela y yo no tenemos a nadie aquí en el DF. Y si se presentara algún problema... creo que usted es la persona más indicada para ayudarme a resolverlo. ¿Sabes? Yo... Yo siento que usted me está culpando de lo que a ella le pasó. Y solamente quiero que sepa que... que sí, aunque fui muy drástico con ella y muy exigente. De verdad, de verdad lo aprecio y no quiero que nada malo le haya pasado. ¿Usted alguna vez ha tenido que reconocer a alguien? No. No sé por qué, pero... Algo me dice que la que está allá no es mi novia. No. 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 me hacían pedazos. ¿Me dijeron algo? ¿Saben? ¿Saben qué pasó? No. Alguien le disparó y además debieron de haberlo. Su ropa estaba deshecha y muy golpeada. Creo que la gente de la procuraduría está investigando qué pudo pasar. ¿Qué puedo hacer por usted? Ya hizo. Gracias por acompañarme. No sé qué hubiera hecho yo solo. ¿Sabe? Cuando Gabriela empezó a trabajar con usted, lo nombraba mucho. Sentía que estaba aprendiendo mucho con usted. alguna vez hasta llegué a sentirme celoso. Está bien. Está bien. De verdad. Lo admiraba mucho. Yo no sé en qué le haya faltado en el trabajo, pero sí puedo asegurarle que lo que sea que haya hecho no fue para perjudicarlo. No quiero que se quede con una mala imagen de ella. Voy a... avisarle a su familia. ¿Cómo que la mataron? Eso me acaba de contar milagros. Parece que la llamó el novio de Gabriela. ¿Pero qué pasó? ¿Fue para robarla o qué? No le robaron un centavo. ¿Entonces? Mira, no quisiera hablar de algo tan delicado sin estar completamente seguro, pero sinceramente no creo que haya sido algo casual. No te entiendo. ¿Recuerdas lo que hablamos el otro día? Que todo lo que está pasando con Fernando es muy extraño. ¿No estarás pensando que Fernando tuvo algo que ver en esto? No, no, no. Al menos no directamente. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? En la morgue. ¿En la morgue? Al llegar esta mañana aquí, Esteban, el novio de Gabriela me pidió que lo acompañara. Parece que no tiene nadie, ningún familiar aquí en la ciudad. Siento mucho, Fernando. Sí, encontraron el cadáver. Ay, Fernando, cuánto lo siento. No te imaginas lo que fue eso. No puedo parar de recordar cada segundo de ayer. Pues, ¿cómo no, Fer? ¿Cómo no? La sensación de de arrastrar su cuerpo. Muy fuerte, ¿no sabes? Fuerte. Horrible. Bueno, por lo menos se encontraron su cuerpo, Fernando. ¿No? Imagínate la angustia de la familia sin saber dónde estaba Gabriela. ¿Cuántos meses para encontrarla? Sí, ¿verdad? Claro. Digo, no quiero que suene a Consuelo, pero lo que hiciste ayer me parece que fue muy valiente de tu parte, Fernando. Sí, tal vez tienes razón, pero no me siento mejor. No puedo. Está fuerte. Estoy perdido ya. Está muy difícil esto. Yo no sé qué hacer. Es que son demasiadas cosas. Lo de los explosivos, lo de las huellas en el arma de Soler, lo que te contó Viviana del dinero, hasta que Ángel Mistralo ha ido a buscar la policía a su casa. ¿No te parece mucha coincidencia que a Gabriela, la asistente, la que conocía al pie de la letra todos los proyectos del área de Fernando, la maten justo al otro día de su despido? Bueno, eso no necesariamente quiere decir algo. A mí Fernando me explicó que ya no se estaba entendiendo con ella y siendo tan estricto como es, se me hace muy probable. Eso te dijo. Mira, hasta donde yo sé, tal vez no debería estar contándote esto. Andrés, por favor, esto es serio. ¿Qué es lo que sabes? Mira, tú sabes que entre secretarias se cuentan todo. Milagros me dijo lo que le había contado a la misma Gabriela, que Fernando la sacó porque la acusó de estarle pasando información a alguien. ¿Ella llegó? Supongo. Bueno. Saúl. ¿Puedo hacerte una sugerencia? Mira, yo sé que suena un poco drástico, pero lo cierto es que si le preguntas a Fernando, él va a negar todo como parece que ya lo ha hecho. ¿Por qué no lo vigilas? ¿Te das cuenta? Estoy completamente cercado. Claro que no. Eso es lo que ella te quiere hacer creer, pero no es cierto, Fernando. No, no, no. Es la realidad, me tiene en sus manos. Me destruye el matrimonio, luego me ayuda a reconstruirlo, hace que sienta desprecio por mí mismo y luego evita que me suicide. No puedo entenderlo, no me supera, no sé qué es todo esto. ¿Cómo? ¿No sabes? ¿No te has dado cuenta hasta ahora, Fernando, con todo lo que ha pasado? Pues bien, yo te lo voy a explicar. Eso que está frente a nosotros es un engendro del demonio que quiere destruir nuestras vidas y ¿sabes qué? No se lo vamos a permitir, no se lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar, no. No me voy a dejar. Estefania te tiene aquí por mi culpa. Porque solamente sabe que con eso me tiene a mí y entre más te aprieta, más me aprieta a mí. Hay que aceptar las cosas, este juego es conmigo. Además, yo soy el que mata a su hermana. Ya, basta, Fernando, basta. No es cierto, eso no es cierto. Esa mujer quiere terminar con tu vida. ¿No te das cuenta? No la vas a dejar, no la vamos a dejar. Ya dejé. No, no, no has dejado nada. Mira, yo sé que como se han dado las cosas es difícil creerlo, pero ella pareciera como si fuera un infiltrado de la policía, ¿sí? Como si fuera alguien de la CIA, como si fuera un evidente incluso, pero ¿sabes qué? No es Dios y debe de tener algún lado débil y yo se lo voy a encontrar, ¿ok? Es que no puede ser que haya conseguido su objetivo, o sea, que haya logrado lo que quería. ¿Y qué quería? ¿Me lo puedes explicar? Porque yo al momento no tengo ni la más remota idea. ¿Pues cómo qué, Fer? Tenerte así, así, comiendo mi hermano. Dios mío. Creo que Viviana tenía razón. Mi vida se ha vuelto completamente irreconocible, incluso para mí y yo no sé ni quién soy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, mírame a los ojos. Deja de victimizarte, ¿ok? ya, basta, ¿sabes lo que tú necesitas hacer? Ir a terapia. ¿Es en serio? Sí, 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 ¿de qué te ríes? Estoy hablando en serio. Necesitas ir a terapia, ¿sabes para qué? Para mantener distraída a esa mujer esta noche, porque yo esta misma noche voy a ir a su casa y voy a desenmascararla, porque le voy a entregar esa postal a Violeta. ¡Beto! ¡Órale! ¿Cómo estás, eh? ¡Élmelo a verte! ¡Ya! ¿Qué necesitas? Pues lo mismo, hijo. ¿Que busca la chava? Qué mala onda que no viniste al mediodía para que me invitara a la comida. Hombre, si me haces este favor, te voy a invitar a la comida de toda la semana, hijo. ¿Qué dices? ¿Sí? Súbete, órale, pues. Vámonos. Dios, ¿cómo que Matilde no tiene nada que ver? Es que ella no tiene nada que ver con esto, Viviana, entiéndelo. A ver, escúchame, Matilde es nuestra hija, ella es la que está sufriendo más que cualquiera de los tres. Ha bajado el rendimiento de su escuela, está triste, está distante. Ayer ni siquiera quiso cenar, por Dios. Pues sí, de todos modos, la solución no es que empiece terapia. ¿Por qué no? Sí, Fernando, ¿por qué no? Porque lo que tiene Matilde es normal. Por esta situación que estamos viviendo es normal. ¿De qué está hablando normal? Fernando tiene razón. Tiene razón hasta cierto punto. A menudo cuando los padres se separan, así sea de manera momentánea, los hijos quieren adaptar aptitudes muy parecidas a las de Matilde, lo cual no significa que no se deba hacer nada al respecto. Pero entonces recomienda la terapia sí o no. ¡Dije que no! A ver, ¿por qué no? Viviana, dije que no. Contesta, Matilde no viene a terapia. A ver, esto está muy interesante. Fernando, quiero que me respondas a qué le tienes miedo y cuáles son tus repartos. Hoy no estoy para tus preguntas, doctora. A decir verdad, nunca estás para mis preguntas, Fernando. Yo entiendo que no quieras responder porque son cuestiones sumamente... Porque creo que ya es suficiente, es suficiente, es suficiente lo que estamos viviendo tú y yo, Viviana. ¿Por qué le hacemos esto a Matilde? No es necesario. ¿Por qué no, Fernando? ¿No quieres que la niña hable de lo que siente? ¿Te da miedo que se haya decepcionado de ti? ¿O que no te vea como el héroe que cualquier niño ve en su padre? ¿Por qué no te vea como el héroe? ¿Entonces quieres que le diga otra vez a Violeta que a las niñas se le descompuso el coche? No, 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 no. Ahora va a estar más fácil, mi Beto. Solamente vas a tocar, vas a pedir limosna y solita Violeta te va a dar un mensaje para mí, ¿ok? ¿Cuál mensaje? Ah, pues, ¿de cuándo nos vamos a ver ella y yo? ¿Y no es mejor que tú vayas y le digas? ¿Que le diga qué? Pues que la quieres o que se larga a vivir contigo. ¿Para qué tanta vuelta? Ah, es que eres casado, ¿verdad? ¿Qué? Beto, entre Violeta y yo no hay nada de eso, papá. ¿Qué de qué te ríes? Sí, cómo no, yo nací ayer. Dale, bájate, córrele. Apúrate. No es eso. Simplemente no quiero exponer a Matilde a una cosa tan formal como esta. Ella no está acostumbrada a esto. Muy bien. En el colegio hay una psicóloga. Si quieres, vamos y platicamos con ella, especializada de niños. Dios mío, Fernando, ¿por qué? Es que no te entiendo. No entiendo por qué no quieres que la atienda a Katherine. Ella es la que mejor conoce nuestra situación. A ver, Fernando, vamos a aclarar esto de una vez, ¿te parece? ¿Hay algo en particular de mí que te moleste? ¿He dicho o hecho algo que no quieres que diga o haga? ¿Podemos aclarar esto de una vez, por favor? No. Perdón, no te escuché. ¿Qué no es eso? Es que francamente no siento que esta terapia no se esté funcionando. ¿Cómo no? Yo siento que sí. Mira, aquí es el único lugar en donde me has podido decir la verdad de algo. Y gracias a esta terapia hemos podido, pues, sobrepasar la situación de tu amante. Exacto. Exacto. Tú lo dijiste. Tiene que ver contigo, conmigo, conmigo, ¿no? Y con ella, si quieres. ¿Por qué no la llamas por su nombre? Victoria. Victoria. Nada de esto tiene que ver con Matile, con nuestra Matile. Bueno, Fernando y Viviana, creo que no vale la pena que nos enfrasquemos en una discusión que no nos va a llevar a nada. Evidentemente, Fernando tiene sus reticencias con respecto a darle terapia a Matilde y... A pesar de que su situación como pareja es muy delicada, no tenemos por qué darle terapia a la niña. Entre otras cosas, para no intimidarla. ¿Qué les parece? Bueno, si quieren, háblenlo, discútanlo y lo platicamos en la siguiente sesión, ¿les parece? Ya terminamos por ahí. Viviana. No quiero que involucremos a Matilde en esto. Te lo pido, te lo suplico, por favor. A ver, Fernando. Es que aunque no queramos, Matilde está tan involucrada en este asunto como tú o como yo. Ni modo, es así. Es que me parece totalmente absurdo. Absurdo que tengamos que consultarle qué hacemos o qué no hacemos esta, doctores. Es que no te has dado cuenta. De verdad, no te has dado cuenta que gracias a esa, doctora, este matrimonio todavía... ...respira. Súbete, córrele. Listo. ¿Hablaste con ella? Pues, ¿hablar? No mucho. Me di una mandarina. ¿Quieres? ¿Cómo, Beto? No te dijo nada. Nada. ¿No ves que cuando abrió Violeta, la vieja estaba ahí nomás? ¿Y ella qué hizo? ¿La vieja? No, Beto, Violeta. Me dio una mandarina. A ver, no te hizo alguna cara, no sé, alguna mueca, alguna seña de que te esperaras, de que... ¿Algo? Me dio una mandarina y cerró la puerta. No puede ser, no puede ser. Aliviánate, solo te estaba probando. ¿Ya ves? ¿Cómo si estás enamoradote? A ver, ¿hablaste con ella o no hablaste con Violeta? Bájale, tampoco es para tanto. La vieja sí estaba cerca, pero Violeta alcanzó a decirme que te llamaba. ¿Que me llamaba? Sí, así dijo. Yo lo llamo. ¿Y cuándo? ¿Quieres que otra vez que le vaya y le pregunte? No, 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 espérate, ya. ¿Ya te vas? Sí, mi amor, pero regreso mañana. ¿Y por qué no te puedes quedar, papi? Chiquita, es que lo que pasa es que estamos pasando por un momento un poquito difícil. ¿Y si mamá te perdona? Todos los hombres casados tienen novia. ¿Quién te dijo eso, Mati? Manuela Infante. ¿Quién es Manuela Infante? Es una amiga de Matilde del colegio. ¿Ella te dijo eso? Sí, su papá también tiene novia. No, no, mi amor, no, 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 yo no tengo a nadie más que tu mamá. No mientas, papi, yo lo escuché. ¿Cuándo escuchaste eso? El otro día. ¿Qué escuchaste? No quiero que te vayas, papi. Matilde, ¿qué escuchaste? Eh, que papi estaba hablando por teléfono. No, tú le preguntaste que si era ella y le dijiste que no se fuera. Y aún así él se fue. Mira, mi amor, tu mamá y yo nos queremos muchísimo, muchísimo, no sabes cuánto, solo que han pasado algunas cosas que estamos tratando de resolver. Lo que quiero que te quede bien claro es que nada de esto, nada, hace que nosotros dos, los dos, muchísimo te dejemos de amar nunca, jamás. ¿Sí te vas a ir? ¿Sí? Mira, un día cuando crezcas, entenderás un poquito como los adultos nos volvemos un poco tontitos. Es que también seguimos aprendiendo, estamos así como tú en la escuela, a veces hacemos más la tarea, ya sabes que nos deja la maestra, solamente que nuestra maestra, pues, ahora ya es la vida. Fuéame, mi princesa, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Te amo, confía, no estés triste. ¿Me crees? Ven. Chiquito, no sé. Te amo. Cierra tus ojitos, descansa. Chiquito, no sé. Chiquito, ahora te amo. Me doyó a ti. Chiquito, chiquito. No sé. Chiquito, no voy a ir, pero le voy a dejar atrás. No sé. Chiquito, no sé. Chiquito, no sé. No sé. No sé. Chiquito, no sé. No sé.